Bueno, buenos días a todos. Hoy día ha sido un día intenso, una mañana intensa. Gracias a Miriña Bukovara, directora de UNESCO, en la cual hemos trabajado una agenda focalizada en la región andinoamericana, a través de la puesta en valor una petición de seis países hermanos, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, el pedido de declarar patrimonio cultural de la comunidad del Capañán, un camino inca. Y además de esto, algo más profundo que es la representación del Capañán como una voluntad política de integrar una gran sociedad, integrar su cultura e integrar su cosmovisión. Además de esto, y como peruano ahora, me siento orgulloso porque el día de hoy nuestro compatriota Juan Diego Flores, artista del bel canto de talla mundial, ha sido declarado embajador de buena voluntad por UNESCO, lo cual obviamente hace que como peruano y como presidente de la República Peruana me sienta orgulloso de tener un peruano más que pone en valor a nuestra patria y pone en valor también el canto, el bel canto. Creo que estas son razones importantes por las cuales hoy día obedece mi presencia. Además de esto, hay un tercer aspecto que es manifestar como país nuestro interés en fortalecer UNESCO, en trabajar juntos lo que es el área de la educación, el área de la cultura, la memoria histórica de nuestros pueblos y que esto en estos tiempos cada día más, unas sociedades más globalizadas, tiempos modernos, no hay que olvidar nunca nuestro origen, nuestro pasado. Muchas gracias. Yo solamente quisiera añadir que el señor presidente de la República del Perú, Holanda Humara, nos honró con su presencia y con su visita aquí. El Perú es un miembro de la UNESCO, un país muy importante por su diversidad cultural, por su historia, por su patrimonio, por su dinamismo actual. Hemos discutido con el señor presidente a profundizar la cooperación en la esfera de la educación, de la cultura. También hemos presentado este proyecto extraordinario. Es una coincidencia, pero es una coincidencia feliz que hoy día, el 16 de noviembre de 1972, ha sido adoptada la convención sobre el patrimonio mundial y me parece que la presentación de este proyecto es uno de los regalos más preciosos para nuestra organización. También somos muy felices que el artista, el tenor, tal vez el mejor tenor del mundo hoy día. Juan Diego Flores ha aceptado la propuesta y la invitación de también contarse con nosotros en esta organización como embajador de buena voluntad. Como yo he dicho, tiene la voz y tiene también el corazón, porque a través de su fundación trabaja mucho con los niños para sacarlos de la violencia, de la droga, de los niños defavorizados. Y me parece que es también lo que la misión de la UNESCO representa hoy día. Entonces, una vez más, quisiera agradecer al señor presidente por esta visita. Ya tenemos una agenda bastante importante a desarrollar y quisiera también una vez más asegurarle que la UNESCO comparte su agenda política también para tener más justicia social, inclusión social, y que los jóvenes, que los peruanos, sean también dadas las capacidades para desarrollar su potencial humano. Una vez más, muchas gracias, señor presidente. Gracias.